En este bello rincón de la isla de Fuerteventura ya se respira fiesta. Del 18 al 27 de agosto San Bartolomé va a ser el protagonista de las fiestas del Valle de Santa Inés. Son muchos los actos que se van a desarrollar a lo largo de los próximos días. Las calles del pueblo ya están preparadas. Sí, la verdad es que las hemos estado esperando con muchas ganas porque la gente aquí es muy animada. La gente nos ha informado de que unas fiestas son muy movidas porque la gente sale a darlo todo. Es mi primera vez que voy a celebrar las fiestas aquí con el negocio. Y bueno, estamos preparados para recibir a la gente con abrazos y darles lo mejor de nosotros en cantidades, sea poco, sea mucho. Estamos preparados para ellos. Que pasen por aquí echarnos una visita y ayudar un poquito que después del verano vendrán tiempos difíciles. Estamos preparados, estamos esperando a la gente, a los turistas, a la gente del pueblo, a la gente de la isla, a la gente de las otras islas que vienen a compartir con nosotros este momento tan maravilloso, con mucho cariño, con mucho amor. Señor, vengan y acompáñennos que los estamos esperando. Teníamos mucho tiempo esperando otra vez esto. Ya bueno, ya Dios nos está regalando este momento y tenemos que aprovecharlo para compartirlo entre vecinos, entre compañeros, entre seres humanos, entre amigos. Y bueno, aquí acompañándome uno de mis bellos hijos, esperando a todos esos niños y todas esas niñas hermosas de la isla y de todos lados para que compartan con nosotros. Felices fiestas a todos. Efectivamente, en el País Santinés celebramos el próximo día 24 de este mes, pues, San Bartolomé. Una fiesta importante local de ese pueblo y que, bueno, y que lo más importante es el 24, pues, el puñero como uso y costumbre de casi todos los pueblos en la isla de Fuerteventura. Y bueno, una serie de actos que están organizados por el ayuntamiento, coordinados también por un grupo de vecinos que son miembros de una asociación. Y que, bueno, el ayuntamiento está respaldando económicamente, respaldando en cuanto a la organización. Y ese grupo de vecinos, pues, colabora también de una manera importante para organizar todos los actos que durante un par de semanas se van a desarrollar en el Valle de Santinés. Bueno, sí, yo creo que el municipio de Betancuría en general ha cambiado en los últimos años y yo me siento orgulloso porque recibimos muchas felicitaciones de las personas que nos visitan y nos visitan muchísima gente de toda parte de Europa, nacionales, de las propias Islas Canarias. Y la verdad que he recibido muchas felicitaciones por la situación en que está el municipio de Betancuría. Tanto es así, bueno, estamos dentro de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España y yo creo que hay que mantener ese rango.